¿Qué tal amigos? Bienvenidos a una nueva edición de EWTN Noticias. Benedicto XVI saluda en español a los peregrinos que pasaron por Roma antes de participar en la JMJ Madrid 2011. América Latina ha sido elegida la próxima sede de la Jornada Mundial de la Juventud 2013. Hoy le contamos cuál es la ciudad elegida. Aquí comienza EWTN Noticias. Desde la residencia veraniega de Castel Gandolfo y ante un numeroso grupo de peregrinos, el Papa Benedicto XVI recordó a los cristianos que la conversión es una experiencia diaria y pidió alimentar la fe con la palabra de Dios, los sacramentos, la oración personal y la caridad. El Papa indicó que cada día nuestro corazón debe vivir la experiencia de la conversión, pasar del hombre replegado en sí mismo al hombre abierto a la acción de Dios, al hombre espiritual que se deja interpelar por la palabra del Señor y abre la propia vida a su amor. Benedicto XVI explicó que el conocimiento de la fe es un don de Dios que se revela a los hombres no como una entidad abstracta sin rostro y sin nombre, sino como una persona que quiere entrar en una relación de amor profundo con las personas e involucrar toda su vida. El Papa concluyó invitando a alimentar cada día la fe con la escucha profunda de la palabra de Dios, con la celebración de los sacramentos, con la oración personal y con la caridad hacia el prójimo. También invitó a invocar la intercesión de la Virgen María para que ayude a los católicos a anunciar y testimoniar con la vida la alegría de haber encontrado al Señor. Al finalizar el rezo del Ángelus Dominical desde Castelgandolfo, el Papa Benedicto XVI pidió oraciones a los cristianos por su viaje a España para presidir la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011 y dijo estar feliz por la visita. Veamos el emocionante saludo que pronunció el Santo Padre. Saludo con afecto a los grupos de lengua española. Saludo con afecto a los grupos de lengua española. En particular a los legados de Cuba. Acompañados... Acompañados... Acompañados por el Señor Cardenal Jaime Ortega Alamino, que encabeza la primera peregrinación de cubanos a los sepulcros de los santos apóstoles. Y renuevo... Y renuevo mi cercanía afecto a todos los hijos de ese amado país. Un saludo cordial también a los jóvenes de Colombia... , De Venezuela... ... ... ... ... Argentina, así como a los que se unen a ellos de camino a Madrid para la Jornada Mundial de la Juventud. El Papa Benedicto XVI aseguró que la Madre de Dios en su vida, el Papa Benedicto XVI aseguró enseña a los cristianos a ser diligentes con las cosas de Dios, pues son las únicas que tienen verdadera urgencia para la vida. Benedicto XVI recordó que María se puso en camino hacia la montaña para ir a la casa de Zacarías e Isabel. Dijo que así como María, es importante realizar con diligencia las cosas de Dios, pues son las únicas que tienen verdadera urgencia en la vida del hombre. Sobre la asunción de María, dijo que esta solemnidad invita a mirar a la Madre de Dios que abre a la esperanza, a un futuro lleno de alegría y enseña el camino para acoger a su hijo en la fe, no perder jamás su amistad, dejarse iluminar por su palabra y seguirlo cada día, también en los momentos en los que las cruces son más pesadas. Benedicto XVI aseguró que María es el arca de la alianza que está en el santuario del cielo y que indica con luminosa claridad que estamos en camino hacia nuestra verdadera casa, la comunión de alegría y de paz con Dios. Al presidir la audiencia general en la que continuó su catequesis sobre la oración, el Papa Benedicto XVI resaltó que Dios habla a cada persona en el silencio y por lo tanto es necesario saberlo escuchar. Ante miles de files presentes, el Santo Padre dijo que los monasterios son un ejemplo de silencio, pues suelen ubicarse en lugares particularmente bellos, en el campo, las colinas, en los valles de las montañas, cerca de los lagos o el mar e incluso en pequeñas islas. Benedicto XVI indicó que estos lugares unen dos elementos muy importantes para la vida contemplativa, la belleza de la creación y el silencio garantizado por su lejanía de la ciudad. El Papa destacó la importancia del silencio porque a través de este Dios habla a los hombres. Indicó que por este motivo los monasterios son oasis en los que el Creador habla a la humanidad. Afirmó que mirando las cosas en una óptica espiritual, estos lugares del espíritu son un eje básico del mundo. No es casualidad que muchas personas en los periodos de descanso visiten estos lugares y se detengan por algunos días. Benedicto XVI afirmó que gracias a Dios también el alma tiene sus propias exigencias. El Papa Benedicto XVI dispuso la concesión de la indulgencia plenaria por la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011 a todos los peregrinos que siguieron las condiciones habituales para obtenerla y participaron en algunos de los eventos litúrgicos que se desarrollaron en la capital española. Los cielos que no asistieron a este evento mundial pudieron obtener la indulgencia parcial si con ánimo contrito elevaron oraciones a Dios Espíritu Santo para que alentara en los jóvenes la caridad y les diera la fuerza para anunciar con la propia vida el Evangelio, así como rezar por los propósitos espirituales de este encuentro y por su feliz éxito. Bueno amigos hemos llegado a la primera pausa del programa no se mueva que ya venimos con más de EWTN Noticias. Ya volvemos. Seguimos en EWTN Noticias. Un total de 65 diócesis de toda España reunieron en los días previos a la Jornada Mundial de la Juventud a más de 130 mil jóvenes de 137 países con los que celebraron el evento titulado Días en la Diócesis, consistente en actividades culturales, visitas históricas y tiempos de oración. Andalucía fue una de las comunidades autónomas que recibió el mayor número de peregrinos. Otras diócesis que recibieron un gran número de jóvenes fueron Granada y Córdoba. También en España el obispo de San Sebastián Monseñor José Ignacio Munilla afirmó que la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011 ha sido una ocasión para que la juventud católica se quite los complejos que le imponen las actuales presiones laicistas. El prelado dijo que los jóvenes experimentan una fuerte presión laicista. Sin embargo, recordó que la fe no solo entra por el oído, sino también por el ojo, por lo que es necesario arrastrar con el ejemplo. Monseñor Munilla también dijo que para su diócesis fue una experiencia nueva y un reto recibir a los 6.000 jóvenes que llegaron para el encuentro con el Papa Benedicto XVI. El portavoz de la Santa Sede, Padre Federico Lombardi, informó que la ciudad brasileña de Río de Janeiro será la sede de la vigésima octava Jornada Mundial de la Juventud del año 2013. Indicó que el evento juvenil se celebrará un año antes para no coincidir con el Mundial de Fútbol que tendrá lugar en el 2014 en el mismo país. Río de Janeiro será la segunda ciudad de América del Sur en celebrar este encuentro internacional. La primera fue Buenos Aires en 1987. Las Jornadas Mundiales de la Juventud nacieron en 1984 por iniciativa del Papa Juan Pablo II. La primera tuvo lugar en Roma. Con la de Madrid ya se han celebrado 26 Jornadas Mundiales. En esta participaron más de 14.000 jóvenes brasileños, una cifra superada solo por España, Italia, Francia, Estados Unidos y Alemania. El presidente de la Liga Católica en Estados Unidos, Bill Donoghue, respondió a quienes criticaron la Jornada Mundial de la Juventud Madrid 2011 e indicó que esta no le costó al Estado español y que los jóvenes peregrinos habrían inyectado unos 140 millones de dólares a la alicaída economía española. Bill Donoghue afirmó que quienes se opusieron al evento no tienen en cuenta los ingresos que ha generado. Indicó que si cada joven del millón que ha asistido gastó un promedio de 20 dólares diarios en siete días, entonces se habrá obtenido un aproximado de 140 millones de dólares. Además, recordó que los peregrinos pagaron el 80% del costo del evento y organizaciones y corporaciones pagaron el resto. El arzobispo de Toledo y primado de España, Monseñor Braulio Rodríguez, también defendió la organización de la Jornada Mundial de la Juventud al señalar que España es un país libre donde los católicos tienen derecho a expresarse. De esta manera, Monseñor Rodríguez respondió a los que criticaron el evento cristiano y que no quisieron la visita del Papa Benedicto XVI. Recordó que los católicos también pagan impuestos y son una inmensa mayoría en España. Monseñor Rodríguez pidió no desinformar a la gente sobre el financiamiento de la jornada y reiteró que los católicos tienen el derecho a participar de un evento donde verdaderamente cada uno pueda decidir lo que tenga que decir. El secretario del Pontificio Consejo Cor Unum, Monseñor Giampiero Daltoso, informó que el Papa Benedicto XVI envió una importante ayuda económica para paliar la fuerte hambruna que padece en diversos lugares de Somalia, Kenia y Etiopía. El prelado dijo al diario Los Servatores Romano que esta ayuda es un signo de la tensión con la cual Benedicto XVI sigue la dramática situación en la región y su solicitud por aquellas poblaciones martirizadas, así como una fuerte señal para que la comunidad internacional colabore urgentemente. Por su parte, la Conferencia de Obispos Católicos de Estados Unidos inició una gran campaña para luchar contra el hambre que está afectando a millones de personas en el cuerno de África. Los obispos recordaron el llamado de Benedicto XVI a la comunidad internacional y a los católicos para auxiliar a las poblaciones de Kenia, Somalia, Etiopía y Eritrea. Indicaron que cada día llegan más noticias desgarradoras sobre la hambruna en esta parte del mundo, donde millones de personas se ven obligadas a dejar sus casas y caminar días enteros buscando agua y alimentos. Para colaborar se puede ingresar a la página web que aparece en la pantalla. El presidente del Episcopado de Inglaterra y Gales, Monseñor Vincent Nichols, hizo un urgente llamado a la reconciliación ante los hechos de violencia que en los últimos días ocurrieron en Londres y otras ciudades inglesas. La violencia se inició el 6 de agosto en el barrio de Tottenham, en Londres, luego que un grupo de personas protestaran por la muerte de un joven ocasionada por los disparos de un policía. Otras ciudades donde hubo violencia fueron Birmingham, Manchester, Salford, West Bromwich y Wolverhampton. Ante estos lamentables hechos, líderes religiosos de las comunidades católicas, anglicanas, metodistas, musulmanas y judías promovieron una vigilia de esperanza en el barrio de Tottenham para pedir por la paz en el país. Monseñor Nichols dijo que los disturbios son el signo del desprecio del bien común de la sociedad y muestran cómo las personas se deben poner de parte de los principios fundamentales del respeto y la honestidad. El presidente del Episcopado chileno, Monseñor Ricardo Esati, indicó que la Iglesia no será mediadora entre los estudiantes y el gobierno, pero sí contribuirá con el establecimiento de puentes que permitan hallar una solución pacífica al conflicto. El prelado recordó que la función de la Iglesia no es política, sino inminentemente religiosa. Dijo que si bien esto implica la visión global de la persona y la sociedad, las instituciones tienen sus canales legítimos a través de los cuales se puede establecer el diálogo entre las partes. El arzobispo indicó que todos los chilenos tienen el deber de participar en la búsqueda de soluciones frente a un grave problema como el que se está viviendo. El Episcopado mexicano publicó el itinerario de los 94 lugares que visitarán las reliquias del beato Juan Pablo II entre el 25 de agosto y el 15 de diciembre. Las reliquias se encuentran en México desde el 17 de agosto y consisten en una cápsula con sangre del Papa acompañada de una figura de cera del beato polaco. El primer lugar que visitarán es la Basílica de Nuestra Señora de Guadalupe en el Distrito Federal, donde permanecerán hasta el 28 de agosto. Durante su pontificado, Juan Pablo II visitó México cinco veces. Ahora las reliquias llegan gracias a un pedido de los obispos mexicanos. El secretario general del Episcopado mexicano, Monseñor Víctor Rodríguez, dijo que la visita de las reliquias será una oportunidad para reflexionar sobre la paz y la reconciliación del país. El prelado exhortó a los criminales a convertirse a Cristo, pero también llamó a las autoridades a proteger a la población que durante estos días irá a venerar las reliquias. Monseñor Rodríguez recordó que Juan Pablo II quiso mucho a México y por ello insistió en su llamado a respetar las vidas de las personas durante la peregrinación. Ha llegado el momento de hacer la segunda pausa del programa. Quédese con nosotros después de la pausa más información sobre la vida de la Iglesia en América y el mundo. El Papa Benedicto XVI recordó el 70 aniversario del martirio de San Maximiliano Colve, el sacerdote polaco que dio su vida para salvar a un padre de familia que iba a ser ejecutado en el campo de concentración de Auschwitz durante la Segunda Guerra Mundial. Al finalizar el rezo del Ángelus Dominical, el Papa saludó a los peregrinos polacos que llegaron hasta Castel Gandolfo. Dijo que en el heroico amor de San Maximiliano Colve es un signo luminoso de la victoria de Dios sobre el odio, el sufrimiento y la muerte. El 9 de agosto falleció en Italia el padre Roberto Busa, sacerdote jesuita y padre del lenguaje informático, que es además el compilador del Index Thomisticus, en la gran obra que reúne todos los trabajos de Santo Tomás de Aquino. Monseñor Héctor Fabio Henao, director de Caritas Colombia, señaló que la población ve con gran expectativa la aplicación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras, promulgada en junio, para beneficiar a los desplazados por el conflicto armado. El obispo dijo que los afectados por la guerra ven como un avance y un paso histórico esta ley y esperan que venga a llenar una serie de necesidades que hay en la población colombiana. Monseñor Henao pidió por ello un diálogo entre las autoridades y los actores sociales para analizar las posibilidades y desafíos de esta ley. Desde Costa Rica, Monseñor Hugo Barrantes exhortó a los fieles a reconocer la fuerza moral y energía espiritual que tienen las madres de familia. El arzobispo de San José afirmó que en la mujer hay un mensaje profético que toda la sociedad de hoy y de siempre necesita escuchar. Monseñor Barrantes agradeció a Dios por la madre que le dio, de quien dijo fue una gran maestra de humanismo. La Comisión de Pastoral Migratoria de la Arquidiócesis de México exhortó a los mexicanos que tienen familiares trabajando como empleados agrícolas en Estados Unidos a conocer sus derechos laborales, porque se están dando casos de abusos en el país del norte. Indicó que los trabajadores agrícolas extranjeros son acogidos en Estados Unidos bajo un programa federal que les otorga una serie de derechos a los cuales también califican los mexicanos que trabajan temporalmente en este país. En Argentina, Monseñor Héctor Aguer afirmó que el crecimiento económico de los países no garantiza el desarrollo integral de las personas, teniendo en cuenta las desigualdades que existen en Argentina y en otras naciones. El arzobispo de la Plata recordó que en su encíclica Caritas In Viritate, Benedicto XVI critica el crecimiento desigual que ha llevado a modos inaceptables de miseria deshumanizadora. Monseñor Aguer indicó que el crecimiento económico es bueno, pero es necesario resolver muchas otras cosas para entrar en un proceso decidido y sostenido de desarrollo de las personas y naciones. También en Argentina, Monseñor Jorge Lozano señaló que los lujos y el despilfarro de dinero son una burla y un insulto para los niños desnutridos y las miles de personas que sufren la pobreza. El obispo de Gualeguaychú dijo que la indiferencia ante la pobreza es un pecado social. Indicó que no puede haber una verdadera opción por los pobres si no se lucha por la justicia y la caridad. Monseñor Lozano exhortó a los cristianos a trabajar a favor de sus hermanos necesitados e invitó a los argentinos a reflexionar también sobre las estructuras que generan pobreza. El vocero del episcopado chileno, Jaime Coiro, dijo que los obispos defenderán el verdadero matrimonio entre un hombre y una mujer cuando el proyecto de Acuerdo de Vida en Pareja, que favorece las reuniones gay, llegue al Parlamento. Este proyecto fue firmado por el presidente Sebastián Piñera, a pesar de que abre las puertas para la aprobación de uniones homosexuales. Sin embargo, ahora deberá ser debatido por los congresistas. El vocero del episcopado dijo que los obispos insistirán en este nuevo escenario en la necesidad de proteger el verdadero matrimonio porque es la base de la familia y de la sociedad. El portavoz de la organización francesa Derecho a Nacer, Georges Xavier Martin, alentó a los pro vida latinoamericanos a defender a los no nacidos, usando los argumentos científicos y religiosos, porque las feministas y los abortistas quieren que los católicos no usen las armas que les da la fe. Dijo que hay muchas presiones externas para que se despenalice el aborto en América Latina y para ello no dudan en buscar la división de los pro vida. Martin exhortó a decir las cosas como son y a estar unidos, porque con la muerte de un inocente el aborto termina afectando a toda la sociedad. El arzobispo de Santo Domingo y primado de América Latina, Cardenal Nicolás de Jesús López Rodríguez, alentó a los padres a poner nombres cristianos a sus hijos y no nombres raros que nadie sabe lo que significan. El cardenal dijo que no se deben inventar nombres, pues el cristiano tiene que estar identificado como pertenencia de Cristo. El purpurado explicó que el nombre ayuda a definir a la persona. Puso como ejemplos los nombres que aparecen en la Biblia y de origen latino, cuyo significado es bueno conocer a la hora de nombrar a un hijo nuevo. Bueno amigos, hemos llegado al final de la edición del día de hoy. La próxima semana tendremos un resumen especial con los momentos más importantes de la Jornada Mundial de la Juventud que se ha realizado en Madrid, España. Hasta la próxima, amigos.